La sociedad está inmersa en un profundo cambio demográfico que propicia la aparición de nuevos escenarios sociales, culturales y económicos a los que tenemos que saber adaptarnos para convertirlos en oportunidades. Las ciudades siguen creciendo y los pueblos se vacían. La despoblación de las zonas rurales y el envejecimiento de la población generan desigualdad y soledad con riesgo de quiebra social. Aparecen nuevos modelos productivos donde las personas mayores están llamadas a desempeñar un rol diferente y las mujeres adquieren un protagonismo especial. El envejecimiento, la cultura, la economía, el cuidado del medio ambiente, las nuevas tecnologías, la cohesión social, la atención sociosanitaria y la participación van de la mano. Porque el tiempo pasa, construyamos nuestra historia mirando al futuro. Mayores UDP. Mirando al futuro.